Me siento encerrado, agobiado, aunque mi sueño no se ha esfumado El amor de mí se ha dejado, tal vez sigo enredado, el tiempo me ha torturado Donde quedó aquella sonrisa, creo que se ha marchitado No creí que fuera dañino lo que pasaba de niño Les cuento mi vida, colgaba de un hilo Mi abuela la que quiero y estimo, tuvo que marcharse, ya no está conmigo Ahora está en mejor camino Seguí mi vida, parecí en los tan cárcel Pero enseguida empezó a empeorarse Una señora malvada se quita en trance Mi padre encadenado por desamor de una mujer no tuvo chance No por manera, aunque quisiera Solo para que papeles obtuviera Aunque amor nunca sintiera Estaba confundido Al paso del tiempo tuvieron dos niños, se guían muy unidos Pero ese no es mi problema, mi problema es que me hayas apartado Si sabes que existen desde que tú te hayas cruzado No estoy equivocado Dime que te hice para que me hayas derrumbado Porque la obsesión de alejarme de mi padre Te la llevaste, de mí lo apartaste Como la idea de mi abuela si me lastimaste Me siento encerrado, agobiado, aunque mi sueño no se ha esfumado El amor de mí se ha alejado Tal vez sigo enredado, el tiempo me ha torturado ¿Dónde quedó aquella sonrisa? Creo que se ha marchitado No creí que fuera dañino lo que pasaba de niño Les cuento mi vida, colgaba de un hilo Mi abuela la que quiero y estimo, tuvo que marcharse, ya no está conmigo Ahora está el mejor que a mente, o después tuve que irme con mi madre Cometí muchos errores, arrepentirme era muy tarde Una droga, refugiado, muy cobarde Dejé la marihuana, terminé secundaria Seguí preparatoria, ¿quién diría que poco aguantaría? Iba genial, eres un excelente alumno, me decían Me tope amigos que marihuana consumían De nego en la droga estaba, viajaba y olvidaba No me lo niego, te presenté, yo me la pintaba Que tal los me pasaba, solo marihuana estaba Y reprobaba, una mala decisión hizo que mi mundo se acabara Pasaron meses, mi padre emarelo papeles Llegamos al consulado, espera que mi residencia me hayan otorgado Por primera vez en el otro lado, que feliz me había notado Deje mundo color de rosa lo que me había imaginado Resulto todo lo contrario, he visitado de un tornado Estudios me estaban dando, pero eso no es lo malo Lo malo es que me tengan como esclavo, limpiando la casa de mi madrastra El baño y el lavabo, yo todo recogía, las manos me dolían Era una cenicienta, mi papá se daba cuenta y mi madrastra solo sonreía No comía, explotación de nutriciones y no se valía Tantas discusiones, mi padre desilusiones sentía Regreso de nuevo a trabajar a Tijuana, mi dinero lo consumía en marihuana Mi madre de nuevo me manda con la señora malvada Aguante poco, otra vez en este mundo el cerrado choco Ahora sigo creando mi destino poco a poco Un chingo de hecho ya de haber sido metido loco Casi nunca me enfoco, mis metas que se aproximan Pucas veces las toco, no se que vaya a pasar Si quedarme en Tijuana y trabajar O irme a los Estados Unidos y progresar Siento que mi mente natal puede reanimar Tal vez necesito mi pensamiento despejar Y no quedarme clavado con el tiempo atrás